Todo está bien, siempre y cuando tengas un tiempo para el Señor, porque es necesario, de las 24 horas es necesario dividir el tiempo y tener tiempo para mi esposa, tener tiempo para mis hijos, tener tiempo para el trabajo, tener tiempo para descansar, tener tiempo para dormir. Es necesario hacer una división y cuál es el tiempo que le voy a dedicar al Señor. De las 24 horas, ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor? 5, 10 minutos, yo no sé cuánto le dediques, cuánto es lo que oras, pero si le das más prioridad al trabajo, dice la Palabra de Dios, en vano te sacrificas, en vano construyes tu casa. ¿Cuántas casas, cuántas familias nos han destruido, nos han caído, nos se han divorciado? ¿Por qué? Porque por primer lugar tenemos el trabajo. ¿Amén? Y dice uno cuando ya viene la separación y que viene el divorcio, pero ¿qué falle? ¿Por qué se fue mi hijo? Si yo le daba todo, le di escuela, le di dinero, le compré carro. Y dijo el hijo, es que yo no quería todo eso, yo te quería y yo quería que tú tuvieras un tiempo para mí. Yo deseaba que tú tuvieras 5, 10 minutos y platicaras conmigo, que dialogaras conmigo. En vano fue todo ese sacrificio que tú hiciste de levantarte a la hora que te vas a tu trabajo. Si no tienes un tiempo para tu esposa, para tus hijos, cuando regresas del trabajo ya tu esposa ya se fue, o tus hijos ya se fueron, ya se rebelaron. ¿Por qué? Porque no tuvimos ese tiempo con nuestra familia. Tenemos que tomarnos un, aunque sea un día a la semana, pero que digan, este día lo dedico para mi esposa, este rato lo dedico para mis hijos. Me voy al parque con mi familia a pasearme, a divertirme, a dialogar con ellos. Ellos, eso es lo que ellos necesitan, especialmente cuando están nuestros jóvenes de 13, 14 años, es cuando más necesitan ayuda de nosotros como padres. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es cuando más, tienen más curiosidad, tienen más preguntas, y por qué esto, y por qué aquello, y por qué el otro. Y como papá y mamá no tienen tiempo, buscan la solución en otro lado. Ya andan preguntándoles a otros mayores, cómo se hace esto, y por qué bien esto, y por qué aquello, y por qué el otro. ¿Por qué? Porque los papás no tenemos tiempo para con ellos. ¿Estamos bien? Pero bien mal, ¿verdad? Tenemos que dividir nuestro tiempo para que Cristo Jesús sea el que, el que, el que está en tu interior, el que está en tu corazón, y junto con Él, tú construyas tu hogar, construyas tu casa, en buenos cimientos, y el cimiento es... Cristo Jesús. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor. En vano se sacrifica el hombre, en vano se esforza, en vano trabaja, en vano vigila, ¿por qué? Porque su meta está en otro lado, está en el dinero, está en las preocupaciones, en los problemas, está en el trabajo, y ahí les cuidamos nuestra familia. ¿Por qué? Porque los problemas, especialmente ahorita la situación como está, estamos con el temor que si no me hacen tu trabajo van a correr, que si no me movilizan van a correr, y estamos con el perro y el perro, ¿y qué va a pasar? Como luego dicen, estamos con el Jesús en la boca. Pero si nosotros confiamos más en lo del mundo, siempre el mundo nos va a llevar a la perdición. Pero cuando confiamos en Cristo Jesús, Cristo Jesús nos va a dar la paz, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el entendimiento, nos va a ayudar para salir del problema en el cual nosotros nos hemos metido. ¿Amén? Porque no es el Señor el que nos metió a nosotros, sino que nosotros nos metimos en ese problema. En las cuentas de los carros, de las casas, en todo eso, nosotros nos metimos. Cristo nunca viene y te digo, métete aquí, métete allá, comparte este carro y comparte aquel. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros muchas veces nos dejamos guiar por nosotros mismos y por eso todo nos va mal, todo nos sale mal. Porque no tenemos como centro a Cristo Jesús. Nuestra oración es muy pobre, aunque digamos, es que sí, oye hermano, voy a la oración y voy a misa también. Sí, todo está bien, pero es necesario más todavía para que Cristo Jesús sea el centro de tu corazón. Amén, que en primer lugar sea Cristo, en las buenas y en las malas, y acordémonos que mismo Jesús dijo, acuérdate que sin mí no puedas hacer nada. Y cuando nosotros lo hacemos, y es que yo sé, y es que yo puedo, y es que yo estudié, estudiante si sabes lo que sabes, porque Cristo Jesús te dio la inteligencia. Amén, denle otro aplauso al Señor. Amén. Y nuestra oración es tan pobre que ya lo decía, ya lo decía en la lectura del principio, en la hora de la oración. ¿Qué decía la lectura? El primer, los primeros dos capítulos, los versículos. ¿Qué decía? Si recordamos, del evangelio de hace ratito que nos loyeron, ¿qué decía? Fíjate lo que dice, en San Juan 6.30, 30, 30, no crean que la carabina. Dice, le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señales milagrosas haces? Haces tú, para que la veamos y creamos en ti. ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dicen las Escrituras. Se les dio a comer pan del cielo, palabra de Dios. A Jesús le dijeron, ¿qué clase de milagros puedes hacer? ¿Qué clase de obras haces para creer en ti? ¿Será eso lo que esperamos nosotros? Para que nuestra oración sea fuerte, para que sea poderosa y para que sea Jesús el centro de nuestro corazón. ¿Será eso lo que esperamos? ¿Que Jesús se manifieste haciendo prodigios? ¿Que lo miremos personalmente, que viene bajando allí y que diga, yo soy Jesús, nuevamente el rey de los judíos y el rey es suyo? ¿Será eso lo que necesitamos? ¿Que venga y que levante nuevamente a los muertos, que recita a los muertos y a los tuyidos y a los que no miran que bien? ¿Será una vez más que necesitamos eso? ¿Para poder continuar nosotros en nuestra oración? ¿O para tener, para que nuestra fe reviva? ¿Para que tengamos más fe? ¿Para que creamos en la Santa Eucharistía que Él se transfigura, se transforma en cuerpo y sangre de Cristo? ¿Será eso lo que necesitamos? ¿Que nuevamente cuando el sacerdote levanta la copa, que salga la sangre de Cristo? ¿O cuando levanta la hostia que se convierte en la carne de Cristo? ¿Será eso lo que necesitamos para volver a creer en Cristo? ¿Para que nuestros cimientos de fe estén bien cimentados en Cristo? ¿Necesitamos una manifestación más de Cristo? ¿Que venga nuevamente y que sea presionado? ¿Será eso lo que necesitamos nosotros? ¿O en verdad si creemos que Cristo Jesús se hace presente en la hora de la Eucharistía? ¿Amén? Dale un aplauso al Señor Ahí a continuación, toda la lectura del día de hoy Hasta el 35 Dice Jesús Jesús contestó En verdad les digo No fue Moisés quien les dio el pan del cielo Es mi Padre El que les da el verdadero pan del cielo El pan Que Dios da Es aquel Aquel Es aquel Es aquel que baja del cielo Y que da vida Al mundo Ellos le dijeron Señor Danos siempre de ese pan Jesús les dijo Yo soy el pan De vida El que viene a mí Nunca tendrá hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá sed Palabra de Dios Hermano Quisías tú digas Pero cómo puedo yo Tener mi fe firme Cómo puedo yo ver La hora del Señor Si yo vengo A la Santa Eucharistía Vengo a la repoderación Yo alabo al Señor Canto Y brinco también Y también hago oración Pues todo eso está bien hermano Pero el Señor quiere más Quiere que vayan más adelante Como cuando le dijo a los pescadores Echen las redes más allá